Copos de nieve. Escrito por Marta E. H. Rostert. Copos de nieve. Escrito por Marta E. H. Rostert. Tabla de contenidos. ¿Qué son los copos de nieve? Los copos de nieve son pedazos pequeños de agua congelada. Cada copo de nieve es diferente. Todos los copos de nieve tienen seis lados. Los copos de nieve pueden ser grandes o pequeños. Cuando nieva. Los copos de nieve caen de las nubes. Ellos cubren todo con una manta de nieve. Copos de nieve secos y esponjosos caen en temperaturas muy frías. Copos de nieve mojados y pesados caen en temperaturas más templadas. Los copos de nieve que caen en poca cantidad se llaman lluvia de nieve. Las tormentas grandes con mucha nieve y viento se llaman ventiscas. Copos de nieve. En la nieve. Nosotros trabajamos en la nieve. Jim palea la nieve de su acera. Nosotros jugamos en la nieve. Sam construye un muñeco de nieve. Joe y su mamá andan en trineo en una colina cubierta de nieve. Derretimiento. Los copos de nieve se derriten cuando el clima es más cálido. Se acerca la primavera. Glosario.